Siete meses que han sido muy difíciles, pero hemos estado acá presentes día a día. Nosotros recibimos instrucciones precisas del señor presidente de venir varios ministros, especialmente los que somos del Valle de Sula, y poder ayudar con todo lo que vivimos del huracán Eta y Ota. En su inicio, pues, el tema de los albergues, el tema de la alimentación, de la comida caliente, luego el proceso de limpieza, y aquí seguimos con Cedis y todo su equipo, haciendo entrega presencial del kit de Vida Mejor, con sus camas, estufas, el kit también de alimentación, y todo lo que se comprometió el señor presidente, y hoy decimos, estamos presentes, y sobre todo, no están solos, aquí estamos nosotros, y lo hicimos presencialmente. Hoy estamos en San Manuel, pero nos iremos trasladando a otras colonias de acuerdo a cómo lo tiene distribuido Cedis. Estuvimos hace algunas semanas en Chamelecón, en varias colonias de esa zona, y pudimos observar todo el proceso de limpieza. Sé que aún falta mucho por hacer, pero creo que juntos lo podemos hacer. Aquí también invito al sector privado que se una junto con el gobierno, y trabajemos juntos en pro de las personas más necesitadas.